Música Desde Blascara para el mundo, los de Cumbia Y el grupo, grupo, de Cumbia Desde Nueva York ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser el sol que se levanta Yo solamente quiero ser Siento que me tienes Que muerda tus labios Que te acaricia amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Que muerda tus labios Que te acaricia amor Ser tu eterno enamorado De tu corazón De tu corazón De tu corazón Música 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 ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser záfana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser el sol que se levanta ¿Quién será la luna para acariciar tu cara? Ser tu eterno enamorado ¿Quién será la luna para acariciar tu cara? Que guarda tus labios, que te acariciar tu amor Ser tu eterno enamorado De tu corazón 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 De tu corazón